En la vereda de la Independencia se juegan las finales del torneo de minifútbol que durante varias semanas se cumplió en la cancha de este sector es de la Comuna 7 de la Ciudad. La fecha está prevista para el próximo sábado. Fueron 30 equipos que pasaron en dos grupos de 15, eso fue un campeonato bastante disputado porque hay buena competencia. A las 7 y 30 de la noche va a ser el tercer y cuarto puesto, que es el equipo La Flaca con el equipo de Serpa. Y 8.45 en la noche va a ser la final, que va a ser el equipo de Monterrey con Villa 1, dos grandes equipos. Todos los dos partidos van a ser buenos porque son equipos que han estado muy bien fundamentados. Se destaca la calidad de los clubes de incompetencia de este torneo que congrega a los aficionados a este deporte en cada fecha tal y como se espera para la programada para este fin de semana. Ahorita en la semifinal que fue el sábado pasado hubo bastante gente, bastante acogida, bastante apoyo porque esa cancha ha estado bastante desprotegida, bastante olvidada por la gente que le gusta el fútbol y ahorita con ese campeonato ha acogido bastante renombre. Es para invitar a toda la comunidad barranqueña en sí para que vayan a la gran final del campeonato, ver a la independencia que va a estar muy bueno y son cosas que hay que seguir apoyando, hay que seguir visitando las canchas para apoyar al deporte. Con esta programación termina un año de buen minifútbol en la cancha polideportiva de la independencia.